Suavecito, suavecito, que si no te quiero Suavecito, suavecito, que si no estás me muero Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suave 세계 Ahora queremos siempre tu amor, suave, suave, suave Quiero llegar a tu corazón, suave, 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 suave Haremos siempre tu amor Un levantar suavecito